Música Uno de los más importantes es la asistencia a clases de todos nuestros niños y niñas Tratando que cada niño y cada niña aprenda cada día más Música Ahora vamos con la periodista Sofía Parada El equipo de publicaciones nos interesa esperar a los nuevos videos Y todos los viernes realizaremos este programa transmitido por Facebook Música 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 Los cuales sistemáticamente, constantemente, lo acosan, lo molestan Le generan además, puede bajar las calificaciones, las notas ¿Cómo podemos desde la casa atacar a este problema? Si tú tienes temor, si tú no informas, por supuesto que esto va a crecer y va a llegar al punto donde no va a crecer Música 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 Música